Dicen que el dinero es el que manda, que nos ciega y nos traiciona, que separa a los hermanos pero paga buenas bodas. Es la libertad del preso, la prisión del hombre libre, alimento de los tuyos o los sueños más terribles. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Estudios o lo contrario, pagares que te consuelan, es poder dormir tranquilo o pasar la noche en vela. Poderoso caballero, beneficia siempre al hombre, cada mamá es por dar lo mismo y eso sí no tiene nombre. Tu presente y tu futuro, que has ganado con tu esfuerzo, compañero en la batalla, es tu nombre estricto a fuego. Dicen que el mal tiempo es buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, esto no es nuestro destino, lo importante aquí es que nadie se quede por el camino. Y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana. De gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas. Cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja. Vacaciones en la playa, comer venas a las plazas. Y brindar por esos días que nos quedamos en casa. Y parece que el silencio de todos se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan. Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado, volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla. Y a las ocho de la tarde seguiremos en la playa. Y solo tres cosas importan, la salud es lo primero. El amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando no van juntos todo se hace cuesta arriba. El amor todo lo puede, siendo último el dinero. El amor todo lo puede, siendo tambien. Gracias.